Los correctivos en salud, resultados de las diferentes auditorías integrales que adelanta la Secretaría de Salud de Florida Blanca, ha surtido el mejor efecto para beneficio de los habitantes. Es el caso de la clínica Ximé de Cañaveral, que fue cerrada la zona de alimentación en el año 2016 por no cumplir la norma higiénico-sanitaria. Hoy surge gracias a las medidas tomadas con la gerencia de la institución prestadora de salud. Toda la alimentación se trae directamente de la bodega central que queda en la clínica Ximé Bucaramanga. Ya no tenemos cocina, hemos sellado el sitio donde está la cocina y quedan unas bodegas para nosotros. El plan de seguimiento ha sido riguroso a la clínica, quienes realizaron una considerable inversión en adecuaciones locativas para mejorar la calidad en la prestación del servicio. Pintura y cambio de ese material mobiliario que estaba en malas condiciones. Se arreglaron también los cuartos centrales de residuos ordinarios, peligrosos y reciclables. Sí están mejorando, sí he visto que han arreglado mucho las instalaciones. Iluminación LED, baterías sanitarias para personas con discapacidad, cubierta y una moderna central de estabilización fueron otras de las mejoras que ya están en funcionamiento. El cambio realmente ha sido un cambio de 360 grados, diría yo. Le dimos un vuelco total en cuanto a procesos, infraestructura física y equipos, como ustedes pudieron ver, tenemos modernos equipos de esterilización. Dentro del plan para una vida saludable, la Secretaría Local de Salud continuará adelantando auditorías que permitan hallar fallas y formular correcciones para mejorar la calidad en salud de los florideños. El trabajo del equipo de la Secretaría Local de Salud a través de las visitas de seguimiento a las EPS se ve reflejado en la disminución del número de las quejas, se ve reflejado en la mejora en la calidad del servicio, en la satisfacción de los usuarios y por supuesto en la seguridad del paciente. Invitamos a todas las prestadoras de salud, tanto públicas como privadas, a seguir esos planes de mejora que nosotros como Secretaría de Salud estamos dejando en cada una de las instituciones.